Tienda San Ángel, como caída del cielo, ahorra tiempo y dinero. Encontrarás todo lo que necesitas. Pan fresco, envíos de dinero, recargas telefónicas, antojitos mexicanos y mucho más. Estamos al lado de Benitos Pizza. Visítanos a partir del primero de junio. Ven y disfruta nuestros auténticos helados mexicanos y los mejores perros calientes de New Jersey. ¡Te esperamos! ¡Gracias!